Pero de por sí yo nunca me he criado con mi madre porque mi madre siempre fue una mujer alegre hasta el sol de hoy donde ella elige la alegría a la responsabilidad de sus hijos entonces siempre me crié con una tía o con un tío y brincando de casa en casa. ¿Te hizo falta tu mamá creciendo? Estuve en muchos momentos donde me imaginé cómo había sido mi vida si mi mamá había estado en ella o cómo en esos momentos cuando me pasaban cosas negativas o obstáculos en mi vida, en mi adolescencia yo decía pero dónde está mi madre como cuando me bajó las reglas que yo decía pero dónde está ella para que sea la que me intuye en estas cosas. O sea yo no me arrepiento de mi pasado ni de las cosas malas porque yo digo que lo que no es una lección, lo que no es una bendición es una lección. Definitivamente. Eso como quiera se gana. Así es. Yo soy de la que puede estar con un hombre y una mujer o sea como pareja que no para usar el término de para estar con dos personas a la vez. Tú sabes que fue de conocimiento público porque así se hizo, la gente lo supo de las situaciones familiares que tuviste con tu esposo, tus hijos. ¿Qué pasó que esa relación se fracturó hasta el nivel de que te sacaron de tu propia casa? Pues, ¿qué te digo? El hombre, el hombre, yo creo que el hombre, eso es algo ya de cultura, el hombre dominicano es un poco machista. Entonces yo no he conocido como un dominicano que no tenga como eso de yo soy muy macho y aquí se dice lo que yo hago y el hombre es que manda en una casa. Toda la fama pese a artista. Por ejemplo, no tengo nada en contra de Juan Liguerra, pero hay necesidad de darle cinco Grammys a un solo artista en una noche con tanto artista bueno. Cuando tú quieres sacrificarte por tus hijos y un hogar, tú no abandonas, tú sigues luchando. Entonces yo no soy una cobarde, entonces yo digo, no me voy a ver bien alante de mis hijos el día que ellos me reclamen que si yo luché. ¿Estar lejos de tus hijos? Eso fue lo que más me dio. ¿Cuánto tiempo pasó? Eso fue lo que más me dolió. La separación duró como cuatro meses. ¡Wow! Sí, como tres meses y medio, cuatro meses. Y lo que más me dolió fue eso, levantarme sin ver a mis hijos o acostarme sin darle la buena noche, un besito. Te digo la verdad, me pueden quitar todo menos mis hijos. ¿Qué aportan los demás si tú eres uno de los demás? Todos tenemos esqueletos en el clóset. Todos tenemos ropa sucia. Tú a lo mejor tienes menos ropa sucia que yo, pero tenemos ropa sucia o la vamos a ensuciar en algún momento. Entonces ahora está todo el mundo de influencia. Pero ¿quién empezó todo esto? Que yo me acuerde, denle para atrás. Fuimos Caldiví y yo. Ah, no, son dos locas. Pero entonces ahora están ganando dinero con la loquera de nosotros, todo el mundazo. Y hablando y exacto, haciendo escenario, cosa que ya yo la hice atrás. Entonces, ¿dónde está mi respeto? Es lo único que quiero. Han hablado tantas vainas, pero entonces exactamente yo misma hago cosas a propósito porque yo sé que eso funciona. Voy a usar una frase tuya para hacerte una pregunta. ¿Te afecta bonita? Claro que me afecta. ¿Te afecta lo que la gente dice de Anaís? ¿Te afecta? ¿Te molesta? Que yo me acuerde una persona como tú. A ustedes no se les sabía tanto la vida personal, que yo me acuerde. Hoy en día conocemos los artistas, o sea, se están hablando más de los locutores o presentadores que de los mismos artistas. Entonces yo estoy confundida con lo que está pasando. Que entre ellos mismos, digo, ¿será que hay artistas que no tienen escándalo? Que no están haciendo controversia, que se tiene que poner un panel entre ellos. Yo digo, ¿tú me entiendes con lo que está pasando hoy en día? Por no mencionar a nombre. O sea, ¿cómo que? Y eso se ve fatal porque son cinco compañeros que trabajan juntos. Entonces están ahí cantándose de que los trapo sucio, que eso se ve mal. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Mi invitada es, sin lugar a dudas, una de las voces más impresionantes en todo el mercado latino. Y cuidado, la conocimos en un popular show de televisión, un reality show, donde ella ganó y deslumbró por su carisma y talento. Su vida ha estado llena de altibajos. Incluso podríamos decir que en algunos momentos ha tocado fondo. Pero lo más importante es que ella se levantó y está decidida a convertirse en su mejor versión. Bienvenida a Más Allá de las Redes, Anaís. ¡Wow! ¿Cómo estás, Anaís? Gracias. Buenas noches. Felizmente estar aquí y agradecida. Gracias por este espacio. Yo muy contento. Déjame decirte. Tener la oportunidad de conversar contigo para mí es también como un sueño. Porque recuerdo verte en premiaciones importantes, verte brillar. Hay una canción que yo creo que todo el que la escucha y ve los videos que están ahí en YouTube tuya, hace que a uno como que los pelos se le ericen. Porque tu voz es impresionante. Definitivamente. Yo creo que es algo que todo el que te ve, te escucha y te ha visto, lo puede decir sin temor a equivocarse. Porque es la verdad. ¿Cómo te sientes al saber eso? Pues muy agradecida porque siempre fue mi sueño ser cantante y es como tú dices, uno crece con esas dudas y de no saber si uno lo va a lograr y uno sigue luchando. Pero se siente muy bien, saber que tener aceptación del público por el talento que uno tenga. Así es. Yo pienso que el talento tuyo nadie nunca lo ha cuestionado. Nadie. Son muy fanáticos de mi voz. Gracias a Dios. Es incuestionable definitivamente. Tú sabes que yo quiero que hagamos un compromiso. Es algo que siempre hago con mis invitados y es que hablemos de Anaís más allá de lo que la gente ha visto en las redes sociales, que tú estuviste mucho tiempo activa, lo sigues estando ahora, y evidentemente lo que la gente conoce por tu carrera musical. Yo quiero irme un poquito más atrás. Quiero hablar de Anaís antes de que la gente la conociera, antes de que fuera famosa. Hacemos ese compromiso. Claro. ¿Tú naciste en Santo Domingo, República Dominicana? Sí, en Santo Domingo, en la maternidad de los Minas. Ah, no, no, no. Espérate. Ok. Tú eres de las Minas, entonces tú eres los Minera, Anaís. Sí, mi gente de los Minas. Un besote. Yo soy de los Minas, Anaís, para que tú sepas. Sí, me encantan los Minas. Siempre fui bien fanática de mi tierra y de los recuerdos que dejé de niña. Me crié en la finca de mi abuela y siempre pues extrañaba eso en los tiempos que estaba acá, estar viendo los caballos, la vaca y eso aquí yo no lo veía. Entonces eso yo esperaba los veranos siempre para regresar a mi país. Guau, o sea que antes de irte a los Estados Unidos eras como una chica de ciudad, pero que amaba estar en el campo. Siempre ha sido, hasta ahora siempre he sido así. Soy muy de ciudad, me encanta la ciudad siempre, pero amo la vida campestre. O sea, me veo viviendo y obvio tengo que tener, no muy lejos de la ciudad, pero sí tengo que, para yo vivir y sentirme como tranquila. Me gusta la vida campestre, los pájaros. De hecho, donde vivo ahora es así en New Jersey, es bien campestre. Me encantan los pájaros a la mañana, la naturaleza, los árboles. Soy muy de la naturaleza más que de la humanidad. O sea, que te gusta estar tranquila. O sea, súper, aunque no lo parezca. O sea, la gente se queda en choque a veces. Me dice, pero tú estás enferma. Pero ahí está mi amigo, no me dejan mentir. Me encanta, vivo peleando en mi casa. A veces los niños, mi esposo, mis amigos, muy altos. Y suben y bajan. Y yo, cállense. Y me acuesto. Me gusta meditar muchísimo. O sea, a veces la gente cree que yo estoy durmiendo y es meditando, observando mi respiración, practicando. No me acuerdo ahora mismo. Tiene un nombre. Es una técnica japonesa que se cuenta la respiración, los movimientos del cuerpo. O sea, todas esas cosas me gustan. Claro, algo que es importante para una cantante como tú. Totalmente, porque son ejercicios que te mantienen. O sea, en esta carrera, la psicología, la mental. Tener tu mente bien clara y tus emociones es muy importante. Porque esto te quita de mucha energía espiritual, o sea, emocional. ¿Qué edad tenías cuando te vas a los Estados Unidos? Cuando me vine para acá, yo tenía como, sí, como seis años. Seis años. ¿La transición fue difícil para ti? Totalmente, sí, porque mis padres se estaban separando. Ya yo estaba acostumbrada como a ser, ser, estar criada con mis padres. Entonces fue difícil el divorcio para mí como, como muchos niños. O sea, aceptarlo, la separación de mis padres. Y, y un país nuevo. O sea, yo nunca en Santo Domingo, por ese tiempo, notaba, no se había visto los Drellaks. Que son la, 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 la raza, le dicen. Bueno, sí. Y yo vine aquí, y cuando yo vine aquí, yo dije, ¿por qué tienen gusanito? O, 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 yo decía, ¿por qué tienen culebra en el pelo? O sea, que, pero lo veía como, cosas así. Y, 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 y las razas distintas en este país. Porque uno en el país de uno nada más ve su, su gente de uno. Y todo el mundo se parece porque somos del mismo lugar. Entonces, todas esas cositas que, que viven, pues, algunos inmigrantes. Pues, sí, claro, la llegué a vivir. Algún, mucho desprecio por no saber inglés. El, el, el miedo que tiene el inmigrante al, al hablar inglés y que se le note un acento y eso. Todas esas cositas. O, yo, yo aparte de ser artista, soy muy humana. Que hay muchos artistas que la fama y el dinero se le hace que se le olvide la parte humana. O sea, ¿con quién vivías en ese momento en los Estados Unidos? Ah, vine con mi papá solo. Y para ese tiempo él estaba con alguien y mi madrastra para ese tiempo. Ellos se iban a casar. Ella ayudó a mi papá a traernos para acá con los papeles legalmente. Y no llegaron a casarse. Pero yo siempre voy a estar agradecida con ella. Y hasta el sol de hoy no tenemos contacto, pero sí de vez en cuando nos comunicamos y, y no, o sea, nos mantenemos ahí sabiendo uno del otro, pero, y siempre le voy a estar agradecida. Pero sí, ella ayudó a mi padre con, con nosotros cuando llegamos acá. Entonces, ¿te separas de tu mamá? ¿Se quedó en Santo Domingo? Sí. Pero de por sí yo nunca me he criado con mi madre porque mi madre siempre fue una mujer alegre hasta el sol de hoy. Donde ella elige la alegría a, a la responsabilidad de sus hijos. Entonces siempre me crié con una tía o con un tío y brincando de casa en casa. Nunca tuve unos padres como, mi padre sí fue responsable a nivel económico. Porque, obvio, alguien tenía que ser responsable de, de la parte económica. Y por eso le doy a mi padre el 100% de, de, de mi amor, tú siempre. No por el, la parte de dinero, sino porque, aparte, o sea, él tuvo también que tomar la, la otra carga. Y aparte de que trabajaba ser mamá y papá, que, que es difícil para un hombre. Para una mujer, para mí es más fácil porque nosotros de por sí somos fuertes la mujer y podemos con, con eso y más. O sea, pero el hombre de por sí, yo, y yo que tengo dos hijos varones ahora siempre, y me quedé con mi papá y mi familia hay más varones que hembras. Siempre veo que a nivel de sentimiento el hombre es más sensible que la mujer. En ciertas cosas, nosotras somos más fuertes que ustedes. ¿Te hizo falta tu mamá creciendo? En muchos momentos, no, yo no diría falta porque gracias a Dios me sentía agradecida que siempre hubo alguien ahí. Dios siempre puso a alguien ahí donde yo no pase necesidad. Pero sí me, 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 tuve muchos momentos donde me imaginé cómo hubiera sido mi vida si mi mamá había estado en ella. O cómo en esos momentos cuando me pasaban cosas negativas o, o obstáculos en mi vida, en mi adolescencia, yo decía, pero ¿dónde está mi madre? Como cuando me bajó las reglas que yo decía, pero ¿dónde está ella para que sea la que me intuye en estas cosas? Y en algunas cosas sí, hace, pero por un lado no me, no, no me siento mal de que me crece en ella porque me siento que la mujer fuerte que soy hoy en día y la sobreviviente que he tenido que ser, he tenido que ser a través del tiempo, pues gracias a eso me hace más fuerte. La vida que te tocó vivir hizo de ti la mujer que eres hoy. Sí, o sea, yo no me arrepiento de mi pasado ni de las cosas malas porque yo digo que lo que no es una lección, lo que no es una bendición es una lección. Definitivamente. O sea, como quieras se gana. Así es. ¿Qué tipo de adolescente eran ahí? ¿Inquieta, extrovertida? ¿Cómo eras tú? Cuéntame. Bandida. Yo le pagaba a los niños 25 centavos, bueno, también a las sembras. ¿Desde niña? A las sembras yo le pagaba 25 centavos para que no dieramos besitos. Mentira. En los baños de Campo Letrina, que le dicen, yeah. O sea, allá estamos hablando de Santo Domingo, República Dominicana, antes de irte a los Estados Unidos. Sí, antes de venir, que yo era bien pequeñita. Wow, ¿y cuándo te diste cuenta de eso? Yo tenía como ocho años, una vez que vi a, nunca me olvido, a una tía le vi los... Y me puse muy nerviosa y yo no entendí eso. Yo decía, pero ¿por qué me pongo nerviosa? O sea, cuando veía, veía así. Entonces, desde niña tuve esa confusión desde pequeñita. Y luego ya cuando fui adolescente, pues empecé como a tratar las dos cosas, por consejo de una amiguita. O sea, y ya cuando probé, porque también una amiga de Leviana me dijo que siguiera probando hasta que yo estuviera segura. Y gracias a Dios, bueno, un día dije, ya, no tengo confusión. O sea, y una vez tuve un tiempo con una mujer como por un año. Y ya con el tiempo me di cuenta que hay muchas personas que lo ven como para tener tríos. Y para tener más de dos personas a la vez y ser aceptadas. O para ser promiscuos también. No, cuando uno, exacto, no. Cuando uno dice que uno es bisexual. Habemos diferentes como todos. Hay todo tipo de héteros, todo tipo de homosexuales. Entonces, igual, no todos los bisexuales somos iguales. Yo soy de la que puede estar con un hombre y una mujer, o sea, como pareja. Que no, 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 para usar el término de bisexual, para estar con dos personas a la vez. Entiendo. ¿Tú cómo eras en la escuela? Porque ya dijiste bandida, por eso que hacías. ¿Qué otras cosas? No, en la escuela me portaba bien con los maestros. ¿Aplicada, buena estudiante? No fui muy buena, buena estudiante en los estudios. Pero sí, en ciencia, en matemáticas fue un poco siempre difícil. Pero yo creo que eso corre a la familia. Porque hasta los niños míos están teniendo problemas. Pero tú sabes que los artistas generalmente no son buenos en matemáticas. No sé, no sé, pero yo soy, mira, estamos hablando de eso y yo estoy sudando. La vaina, la matemática. Pavor, la matemática. No, pero una cosa. Entonces yo, bueno, pero sí, a nivel de conducta fui muy buena. Muy buena, los maestros me cogían mucho cariño. Siempre, siempre voy a acordar de dos maestras, Miss Rudel y Miss Pinto. ¿Qué materias te daban? A Miss Rudelis me daban inglés y sociales y Miss Pinto también, era mi maestra general. Y fueron como, me daban como más cariño de madre de esas maestras que saben como que a ti te hace falta una madre. Y en vez de hablarte como una, ellos le hablaban, yo me ve, yo sí notaba la diferencia. Porque ellos le hablaban como rútico a los demás alumnos y a mí me hablaban como con más cariño. ¿El idioma fue un problema para ti aprenderlo? Al principio sí, o sea, para todos. Pero yo creo que por la niñez lo agarré rápido y fue fácil. Yo creo que cuando tú eres adulto aprender un idioma es más difícil. Pero cuando era un niño era una esponja. Absorbes. Tengo que volver al tema de la voz porque definitivamente tengo que seguir echándole piropos a tu voz. Es impresionante. ¿En qué momento te diste cuenta que tenías ese talento? Pues cuando yo me acuerdo que en la finca yo siempre de niña fui como un poco religiosa. Ya de adulta lo solté un poco. Pero yo siempre he sido como muy religiosa en bandida. Pero sin olvidarme de Dios, o sea, poniendo a Dios primero. Y en la iglesia me decían, tú cantas bonito, tú cantas bonito. Y yo no me lo creía porque yo era muy niña. Entonces me pusieron en el coro de la iglesia y así en la escuela. Entonces poco a poco, como a los 10 años. A los 10 años cuando estuve en un grupo aquí que le dicen los cumbancheros. No sé si existen todavía. Y era una clase de música que se pagaba parte de la escuela porque era privada, era especial. O sea, yo venía a la escuela normal, pero era una clase especial. Y a mí siempre me encantó la música. Y me pusieron de vocalista principal. Exactamente, cantante principal. Y ahí dije, bueno, pues será que... Que hay algo, ¿verdad? Porque yo creía que otras mujeres cantaban más lindos, mejor que yo, más lindos que yo. Y es como tú dices, a veces podrán ver personas que canten más lindos o mejor que tú. Pero las voces únicas son apreciadas. Y son a veces más apreciadas que esas vozarones y esas cosas. Cada quien tiene su esencia. Claro que sí. Yo te voy a decir lo que siento yo como fanático. Ni siquiera es que sea un bozarrón o no. Lo es. Pero yo siento que lo que te hace diferente es lo que transmites con tu voz. O sea, tienes la capacidad de hacer que la gente sienta lo que cantas. Y eso no todo el mundo lo tiene. Me dicen mucho eso. Definitivamente y es una verdad. Yo pienso que casi una verdad absoluta. Si alguien piensa diferente en los comentarios, espérese que se lo van a comer con Yuca. No, y me han dicho que soy buena. Y me lo creo de buena intérprete porque yo... Sí, claro. Yo también soy muy fan de un buen intérprete. Y he visto que en los últimos tiempos se ha perdido eso. Antes los artistas más clásicos, de los 90 por ahí que nos gustan a nosotros, era muy buena intérprete. Y eso se contaba en el medio de hacer un espectáculo. ¿En qué momento tú dices voy a tomar en serio esto de la cantada? ¿En qué momento? Pues cuando yo me vi en los cariokis aquí en Nueva York. No sé si tú conoces a Diomaris. Sí, claro. La mala. La mala. Pero antes era la reina de los cariokis aquí. Y yo nunca me olvido que yo tenía un novio mayor que yo. Y él nos fuimos un día de... Bueno, una noche de rumba. Pero yo tenía una identificación falsa porque yo... Era menor. Era menor. Tenía 16 años. Y me acuerdo que él me llevó, pero entrábamos a los sitios normales y yo no tomaba. Él tomaba y vacilábamos. Normal. Y me llevó a un carioquí de Diomaris. A mí me encantó porque ahí como que... Yo no tenía mucho conocimiento de los cariokis. Yo creía que los cariokis eran más para casa, para cuando uno se quiera divirtir como uno canta malo. Con familia. Con familia. Pero no sabía que se podría ganar dinero, que te podría dar a conocer, que a través de ahí ganas un público. Y me gustó esa idea. Entonces, pues, ahí le dije a mi novio como que casi toda la semana nos fuéramos a un carioquí de ella a seguir, a darle apoyo a ella. Ella me cayó... Yo la vi como una... Como mi madrina. Porque nunca tenía como ese contacto con una cantante así. Para mí Diomaris es súper profesional. Sí. Y... Y no hicimos súper amigas. No hicimos súper... Yo luego le dije media a ella. Hasta que, bueno, pasaron los años y hasta el sol de hoy yo creo que ya voy... Voy como más de 30 años conociendo a Diomaris. Wow. O sea, que tus inicios, digamos, fueron en los cariokis. Fueron con Diomaris y Diomaris. Ella me pagaba para que yo le cubriera porque ella a veces no podía llegar. Y me pagaba. Y yo le... O sea, le servía de anfitrón en el show y le animaba a la gente y eso. Y cogí muchas experiencias en el carioque y así me di a conocer. Mucha gente me dijeron, bueno, tú deberías de hacerlo. Mira, Univision está haciendo un concurso para que si tú vas, tú vas a ganar. Tú deberías de hacerlo. Y ahí poco a poco gané fama en el carioque donde ya la gente a veces me decía, ven que yo te voy a dar 100 para que me cante un solo tema. Esta noche yo te pago todo. Y yo salía de... Y yo me acuerdo que yo no era famosa y yo tenía un poco ya local, una fama local. Y me compraban de todo nomás para escucharme cantar. Interesante porque eso te hizo crear un fan base que luego se convierte en algo determinante para ese concurso del que vamos a hablar ahora. Sí. ¿Cuándo te animas entonces a presentarte? ¿Cómo fue el proceso para entrar en Objetivo Fama? Sí. Luego entonces, bueno, las audiciones, los comerciales de las audiciones las estaban presentando en la televisión, los cortes, era mucho los cortes. Entonces, para ese tiempo no existían realities que aportaran apoyo. Primero fuimos nosotros y luego surgió American Idol. Bueno, nos copiamos de American Idol. El gringo. Pero el hispano American Idol no había. Entonces surgió Objetivo Fama, que la gente lo veía como la versión hispana de American Idol. Entonces, yo creo que todo es como por eso que se dice que el tiempo es perfecto. Entonces yo, en ese tiempo, no sabía muy bien si seguir a la escuela o seguir trabajando. Y surgió la, o sea, yo como un día, no iba a ir a la audición. Y no sé, como un día antes del día de la presentación, o sea, de la presentación, de la audición, yo le dije a mi amiga, me voy, me voy contigo mañana. Y ella está segura, nos vamos, yo sí, nos vamos. Después de la discoteca, pasa a buscarme. Y ella me buscó, fuimos las 12, ella audicionó también, porque ella era cantante también. A ella no la cogieron a mí sí ese día, yo me sentí malísimo. Y yo tenía que quedarme, entonces como a ella no la eligieron, yo le dije, vete, yo cojo el tren. Y de hecho, llegamos a las 5 de la mañana, me acuerdo, era en Downtown. Y estábamos afuera, esperando que abriera la puerta. Y había más de 2.000 personas, la línea, la del bloque. Fue algo, o sea, desde un principio, o sea, no fue de que fue fácil. Porque tuve que trabajar muchísimo, audicionar, pasar por jueces. Y obvio, enseñar mis técnicas vocales, que a la hora de cantar, muchas personas, por eso yo a veces, pues, paso por prepotente. Porque digo, no es lo mismo un cantante a un profesional. No es lo mismo una gente que haga la cosa a un profesional. Claro que sí. O sea que, solo el hecho de calificar fue un gran logro. Tanta gente audicionando. Exacto, fue súper. Y luego, entonces, los meses, porque entonces había que esperar. Porque como audicionaron tantas personas y éramos de diferentes estados, ellos estaban audicionando en diferentes estados. Estaban bregando con miles de concursantes. Y de gente. Entonces, teníamos que esperar. Yo creo que las audiciones fueron como para principio de diciembre. Y entonces teníamos que esperar hasta final de febrero. O sea, eran dos meses y medio de intensidad sin uno saber si... De ansiedad. Sí, de ansiedad. Y cuando me sorprendieron y todo, durmiendo en la casa de mi amiga que me iba, que fui elegida, todavía anda ese video por ahí. ¿Cómo te sentiste en ese momento? O sea, yo te lo estoy contando y lo estoy recordando. El pelo estaba todo loco porque me agarró la cámara yo durmiendo. Esa noche antes me había ido a tomar con mi amiga. Pero ella se combinó. O sea... Era cómplice de la producción. La televisión, la producción la llamó a ella para sorprenderme. Guau, qué chévere, qué bueno. ¿Cómo viviste ese proceso dentro ya del reality? ¿Cómo fue todo eso ahí? Porque una cosa es lo que la gente ve afuera, que es lo que sale en televisión, y otra cosa es lo que tú vives dentro de eso. Pues ahí fue difícil porque exactamente con vivir con todas esas personas. O sea, éramos 20, conmigo eran 19 personas conmigo, diferentes culturas. Entonces, teníamos que sobrevivir, sobrellevarnos bien. Y fue un poco difícil estar lejos de la familia. La filmación se grabó como cuatro meses. Guau. Eran todos los sábados, pero nos preparamos desde los lunes con los vestuarios, la geografía, porque había bailes para abrir el Opening Act. Era una producción, si te acuerdas del show. Claro, claro. Yo, para mí, por ese lado, me siento muy orgullosa porque creo que a través del tiempo, como televidente también, no ha habido una producción tan bonita como la que hubo para ese tiempo, que tenía la gente ahí. Y sí, los vestuarios también, porque a veces algo no me servía. Y a veces una estaba celosa por los vestuarios. O sea, pasé muchísimas cosas. Rivalidad, ¿verdad? Tenía que rebajar de peso porque estaba muy sobrepasada. Entonces, me decían que para ganar también, eso contaba. La imagen. Quien perdiera más de peso. No, 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 no. Fue un premio bien ganado, créeme. ¿Tú pensaste que serías la ganadora o dudaste en algún momento? Claro que sí. Toda la semana uno sufría porque se iba uno semanal. O sea, se iba uno y uno decía, me voy yo. ¿Quién será? ¿Quién se va? Entonces, uno tenía que meterle duro en los ensayos, en las canciones, porque los jueces, los maestros le decían a los jueces lo que uno estudiaba. Entonces, cuando uno interpretaba un tema o cantaba un tema, si uno no lo cantaba de acuerdo a lo que ya los jueces y los maestros de baile, hasta postura de cómo tú te tienes que parar, que un artista no se sienta así, todo eso. Nosotros, la maestra de baile, me acuerdo que se sentaba en mi espalda para hacer yo despatillarme y ella se me sentaba en la espalda para yo bajar más. O sea, fue, no estrenaron. También tuvimos mucho estrenamiento psiquiátrico. Habían psicólogos que los amamos. Un saludo si nos ven, que se llamaban Otro Nivel. Eran dos chicos ellos que venían de la universidad a explicarnos lo que iba a ser la vida del entretenimiento y de cantantes. Tremendo, guau. Que nos lleváramos fotos, un cuadro de nuestras casas, porque íbamos a estar en los hoteles y no iba a hacer falta a nuestra familia para sentirnos identificados con nuestra casa o algo. Te prepararon. Sí, por eso es que te digo que yo toda la vida voy a estar agradecida y la gente dirá, pero está siempre hablada de... Pero es que cuando tú eres agradecido, tú tienes que hablar y dejarlo saber. Claro que sí. Ese momento cuando te anuncian como ganadora, ¿qué sentiste tú realmente? Pues, me sentí ejercitada. O sea, me sentí... Porque llevaba mucho tiempo, como te dije, en los cariocis, tratando de darme a conocer, tratando de que alguien me filmara, me conociera. Y dije, por fin, papá Dios me dio mi sueño, que siempre quise de ser cantante. O sea, que la gente se volvió loca, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo me acuerdo que hasta en el aeropuerto. Esto fue fuerte, fue fuerte. Sí, tú sabes que eso fue algo impresionante, Ana. Y yo puedo decirte que pocas veces he visto a la gente tan involucrada y apoyando tanto a un talento. O sea, han habido algunas y todas han sido y son personas muy queridas. Y con Miguel, ¿te acuerdas también el taxi que era el taxi? Ajá, exacto. Y pasó también con Maltereya, también en su momento. O sea, son pocas las historias y son gente muy querida realmente. Y el público detrás de ti, esperando mucho, esperando mucho. Siempre que pienso sobre ti y ese momento, creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo. La gente esperaba mucho, muchísimo. Las expectativas eran muy altas. Pues mira, nosotros teníamos muchos planes. Lo que pasa es que antes había muchas guerras entre las disqueras. Y en colaboración era difícil. Si un artista estaba firmado con una disquera, y esa disquera tenía... Entonces, si los dueños de la disquera no eran amigos, entonces los artistas no podíamos colaborar y esas cosas tampoco se podían decir. Exacto. Entonces, yo pues me voy a reservar, pero sí llegué a tener problemas con cierto manejo que yo tenía. Y a veces el manejo, a veces la disquera se ve mal por parte del manejo del artista, que a veces no tiene nada que ver. Que la gente no sabe que un manager no tiene nada que ver con la disquera. Exacto, claro. Entonces, a veces por el manager que tiene el artista, la disquera no quiere trabajar contigo. Exactamente, y que no tiene nada que ver contigo. Entonces, tu equipo, a veces, por ponerlo así en general, es quien te hace ver mal. Entonces, yo creo que en mi carrera no me he hecho 100% la culpa de las cosas, de los logros que no se haya dado en mi carrera. De que me faltan cosas que hacer, sí. Exactamente. De que hay potencial, sí. Pero yo prefiero que sea así, a que la gente o se olvide de mí o que yo le haga falta que se cansen de mí también. Entiendo. Porque a mí me cansa oír un artista como cuando le dan un solo artista a la fama. Como satura. Toda la fama pese a artistas. Por ejemplo, no tengo nada en contra de Juan Luis Guerra, pero hay necesidad de darle cinco Grammy a un solo artista en una noche, con tanto artista bueno. O sea, no sé, como que yo me reservo ciertas cosas, porque esto es lo que yo hago y a veces cuando uno habla. Sí, cae mal, cae mal, claro. Pero igual, nominaciones al Grammy Latino, muchos éxitos. Gracias a Dios, tengo un Casandra, que yo desde niña siempre quise un Casandra. Y trabajé también con Mili Quezada, he trabajado la oportunidad de trabajar con grandes artistas. Marco Antonio, en su momento prime, o sea, impresionante. Sí, a Sergio Vargas. Bueno, sí, a Ana Bárbara, a Pablo Montero, a Yuri también mexicana, la cantante Yuri, un amor de personas. Bueno, son muchos los artistas que somos amigos, aunque sea de lejos, le mando un beso. Y yo estoy muy agradecida. Y como te digo, he logrado muchas cosas y también estoy contenta con lo que no he logrado, porque eso me da campo a seguir trabajando. ¿Te afectó emocionalmente el que en un momento los medios estuvieran tan pendientes de ti, resaltando tu carrera, apoyándote, como en ese momento, colaboraciones importantes, cuando le abrías a Marco Antonio Solís, cuando estabas en premios Lo Nuestro, cuando estabas en Lo Graal? Y luego entonces que la prensa y los medios como que de alguna manera te dieran la espalda en un momento determinado. ¿Te afectó emocionalmente eso? Sí, yo estuve un momento de depresión bastante, porque yo dije, como yo no se está moviendo nada, no está pasando nada, y me deprimí muchísimo. Cuando me quedé independiente, entonces ahí fue donde yo hablé con un amigo que es productor y había trabajado conmigo y me dijo, tú tienes que aprender el negocio, el lado del negocio de la música, porque tú sabes, tú eres muy profesional y sabes casi mucho todo en lo que es la parte del talento. O sea, cuando en tarima tú rompes, no hay que decirte lo que tú tienes que hacer en ese aspecto. Pero cómo esto se mueve detrás de cámara, lo que te toca a ti, lo que no le toca. Entonces viví muchas decepciones, por eso viví por no tener el conocimiento del negocio. Pero después me di cuenta que lo bueno es seguir y no estancarse, porque ahí es donde tú te puedes estancar. Tú sabes que fue de conocimiento público, porque así se hizo, la gente lo supo, de las situaciones familiares que tuviste con tu esposo, tus hijos. ¿Qué pasó que esa relación se fracturó hasta el nivel de que te sacaron de tu propia casa? Pues, ¿qué te digo? El hombre, yo creo que eso es algo ya de cultura. El hombre dominicano es un poco machista. Entonces yo no he conocido como un dominicano que no tenga como eso de, yo soy muy macho y aquí se dice lo que yo hago y el hombre es que manda en una casa. Entonces en eso yo creo que ese, me metí con él muy joven. Él fue más, él es mayor que yo. Yo creo que hubo muchos errores de ambos, de ambos, pero yo creo que donde yo le he hecho más la culpa a él es más a él porque él es mayor que yo. Donde entonces lo veo a él como culpable de muchas cosas. Entonces no surgieron, no están trabajando las cosas bien todavía. Regresamos por los niños, aunque la gente dice que no, que uno no debería de regresar por los niños, pero yo soy de los que digo que cuando tú quieres sacrificarte por tus hijos y un hogar, tú no abandonas, tú sigues luchando. Entonces yo no soy una cobarde. Entonces yo digo, no me voy a ver bien alante de mis hijos. El día que ellos me reclamen que si yo luché, te está bien mami, te separaste, pero por lo menos trataste. Entonces yo dije, ¿quién no se separa? ¿Quién no hace un pleito? ¿Quién no se deja de su pareja? Ahora yo voy a ser la primera que por una primera separación ya no voy a regresar por orgullo. Entonces digo yo, bueno, voy a regresar porque todo es un sacrificio. Como quiera uno pasa a trabajo donde uno quiera, como quiera uno pelea con pareja nueva o vieja. Entonces yo digo, voy a regresar y como todo, me voy a sacrificar un tiempo más. Y ya cuando yo, pero yo obvio que no es lo mismo. Ya no es lo mismo cuando se rompe una relación. Claro, además dices que la motivación son los niños, no un sentimiento tan fuerte entre ustedes dos en este momento quizás. No, y que ya tenemos muchos años. Entonces cuando tú tienes muchos años con una pareja, esa persona se convierte más en un familiar. Ya los sentimientos jamás van a ser iguales. Entonces el amor se convierte más fuerte porque a un familiar tú lo vas a proteger y a querer más que un particular. Entonces la gente no entiende el por qué yo defiendo a mi esposo porque él es el padre de mis hijos y es un familiar para nosotros tres. ¡Gracias! 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 Que independientemente, yo como ser humano que soy, no puedo ser mala persona con el padre de mis hijos. Entiendo. Porque somos humanos y yo tengo que ser humanitaria amándolo a él o no. Entiendo. El sentimiento cambia y no se debilita, sino que se fortalece. No, y mi esencia como ser humano no tiene que depender de él exactamente. Al contrario, por eso mismo, mi bienestar jamás debería de depender de él ni debió de depender de él. Entonces yo me perdí como persona. Perdí mi dependencia como mujer y me puse cómoda. Y como toda mujer, como que te digo que queremos vivir la cultura, también me crearon así, que el hombre es el que manda y que uno tiene que casarse a cierta edad. Entonces yo como que a través de los años, por mis viajes y por las amistades que tengo, me he dado cuenta, he dejado eso del patrón. No, de ser patriota y del culturismo y de esa dominicanidad. Como que practicar mejor la educación, mi amor, que tú te ves más bonita y la clase. Que tú caes mejor porque hay personas que también son educadas y no tienen clases. Entonces, ¿de qué te vale? Ah, no, con tu plata no siempre, pero entonces tú haces mal a la gente porque tú no debes... O sea, la cultura es algo que tú la deberías representar, no que sea tú. O sea, que porque un dominicano es así, tú vas a ser también así. Entiendo, claro. En esa época que te vas de la casa, ¿dónde te fuiste a vivir? Pues, llamé a mi asistente para ese tiempo. Yo tenía un asistente y fue la única que me contestó el teléfono. Y me fui para allá y yo la pasé muy mal porque no asimilaba las cosas exactamente. Yo decía, ¿cómo me sacan de mi propia casa que está a mi nombre? ¿Qué tal? ¿Está el soldado? No lo entiendo eso. Pero, es como te digo, mentalmente y emocionalmente fue difícil asimilar esas cosas porque yo digo, ¿cómo tú le das tu persona a un hombre? Y por celo, o sea, porque fue celo. Esa noche fue celo. Y es como te digo, yo llego y mi hermana un pleito, como decimos nosotros, un problema de la nada. Entonces, ¿qué te digo? Me fui a un shelter. No sé cómo se dice en español. Un albergue, sí. Un shelter. Y primero me fui donde mi papá. Pero mi papá medio... Mi papá ya no es lo mismo. Hemos tenido muy... Tenemos muy buena relación. Pero ya cuando tú eres adulto, como que viví con tu papá, como que... Como orgullo. Ya como cuando... Después que tú viviste solo, que te... Tu orgullo después de adulto no te deja. Cuando tú eres obvio que tú eres una persona responsable. Responsable, exacto. Porque cuando tú eres un atleto, tú vives con tu mamá y tú vivas con tu mamá. Toda la vida. Así es. Pero, ¿qué te digo? Y no. Y digo, no, yo no estaba ok de aquí. Me fui por un shelter, pero fue fatal. O sea, casi me... Un shelter también. Y hay personas, yo estando ahí. O sea, los shelters no lo divulgan en las noticias, pero se viven cosas horribles. Pero Anaís, pasar de ser una persona reconocida con fama a estar viviendo en un shelter, ¿cómo tú te sentías en ese momento? Yo siempre soy humilde. Es que te digo, a mí la fama ni el dinero me hace. Yo hago esas cosas. O sea, yo no soy Anaís por la fama. Yo soy Anaís porque yo me... O sea, yo le estoy aportando a la fama con mis talentos. La fama, dime, la fama es fama. Exacto. Entonces, yo digo que yo no necesito la fama. La fama me necesita a mí porque él me dio... Exactamente. Si no surgen nuevos ritmos, nuevos artistas, nuevas cosas, dime tú. Entonces, yo no dejo como que yo... Los hijos de Dios no somos... Les pertenecemos a él. O sea, los hijos de Dios pensamos diferente. No dejamos que este mundo nos afecte. Estar lejos de tus hijos, eso fue lo que más me dolió. ¿Cuánto tiempo pasó? Eso fue lo que más me dolió. La separación duró como cuatro meses. ¡Guau! Sí, como tres meses y medio, cuatro meses. Y lo que más me dolió fue eso, levantarme sin ver a mis hijos o acostarme sin darle la buena noche, un besito. Te digo la verdad, me pueden quitar todo menos mis hijos. Y eso, y por ese lado, es lo que te digo que ya no es lo mismo, porque ese dolor y ese rencor es difícil de borrar. Entiendo, claro que sí. Tú sabes que se divulgaron videos de Anaí, bueno, que lo subiste tú, muchos de ellos, donde no te veías muy bien. La gente especuló muchísimo. ¿Qué pasaba por tu vida en ese momento? Lo que pasa es que yo tengo una personalidad que es auténtica. Me veo como que tengo... O sea... ¿Tú tienes algún problema de adicción o lo has tenido? No, no, no. ¿Nunca? Nunca, nunca. Yo tengo mi tarjeta de cannabis porque yo me saqué en sangre y todo. A mí me dio un ataque de ansiedad. So, yo... Y siempre soy honesta. O sea, yo digo, si el ser humano mató a Jesucristo, el Hijo de Dios, yo no voy a hacer la excepción. ¿Qué no van a decir o hacer conmigo? Ya. So, ¿qué me vale a mí los demás? Usted, o sea, si te llevas de la gente, la gente mataron al Hijo de Dios. La gente no creen en Dios. O sea, entonces dime, ¿qué aportan los demás si tú eres uno de los demás? Todos tenemos esqueleto en el clóset. Todos tenemos ropa sucia. O tú a lo mejor tienes menos ropa sucia que yo, pero tenemos ropa sucia o la vamos a ensuciar en algún momento. O sea, nadie aquí es la excepción. Nadie es perfecto. Y ese es el problema. Entonces, yo como artista siempre he creído en enseñarle el lado o estudio lo que no le está enseñando un artista al público. ¿Qué me gustaría a mí que un artista me enseñara a mí? Venga, porque la que empezó con lo real y con enseñarle la loquera al público fui yo y nadie me está dando mi crédito, si ustedes se acuerdan de esto. Porque los artistas eran muy bien hablados, muy qué sé yo qué, muy bien arreglados. Entonces, llegué yo y puse lo real en el entretenimiento. Y son tan hijos de la madre, como se dice, que ni me dan mi crédito por eso. Entonces, ahora está todo el mundo de influencia. Pero, ¿quién empezó todo esto? Que yo me acuerde, denle para atrás. Fui Mo Caldiví y yo. Ah, no, son dos locas. Pero entonces ahora están ganando dinero con la loquera de nosotros. Todo el mundazo. Y hablando y exacto, haciendo escenario, cosa que ya yo la hice atrás. Entonces, ¿dónde está mi respeto? Es lo único que quiero. Han hablado tanta vaina. Pero entonces, exactamente, yo misma hago cosas a propósito. Porque yo sé que eso funciona. Porque yo soy artista y profesional. Y como dice mi amigo, yo soy artista, la crítica me mantiene. Entonces, antes que otra gente alma, encándalo conmigo. Yo como profesional me lo invento yo y enseño. Hoy estoy mal, no me quise arreglar el pelo, díganme. No hay cuarto para el salón. Eso entretiene. O sea, que fue planificado todo eso. No es planificado, es un personaje. Y el que no lo quiera ver de esa forma. No son problemas míos. Entiendo. Hay profesionalismo en esto. El que no quiera ver que es un personaje, que eso ella lo está haciendo exactamente para llamar la atención del público. Porque dime, si no estoy cantando de algo, en algo tengo que sonar. Pero no, de una vez me ponen a no. Porque no lo quieren ver como el lado o no. Pero la tipa, ella sabe lo que hace. Porque cada vez que exactamente yo hago mi sonido, lo hago sola, nadie ha tenido que ayudarme. Entiendo. Tú sabes que te ves muy diferente. Tengo. O sea, físicamente te ves muy distinta. Te ves mejorada, te ves... Bueno, yo no estaba comiendo. Yo me disprimí mucho. Quiero saber por qué te veías de esa manera. Porque, Anaís, era evidente que físicamente no estabas bien. No. ¿Qué pasaba? Perdí mucho peso y yo a través de la bariátrica también. Entonces yo misma me puse hasta a asimilarme porque también luego me puse a comer y yo estaba más gordita hace meses atrás. O sea, y me di cuenta también que habemos personas que con más cita nos vemos mejor. O sea, las facciones de la cara no cambian y es verdad. Nos vemos a veces malgastados, mal comidos, no sé. O sea, yo tampoco juzgo a la gente. O sea, la gente tiene el derecho a tener su especulación o perspectiva de ti y está en todo su derecho. Mi problema con la gente es como cuando yo quiero hacer algo. Siempre tienen una opinión negativa, pero entonces viene otro loco y se lo apoyan. Entonces digo, pero ¿cuál es la vaina conmigo? Ah, que si el pelo rojo. Yo me hice el pelo rojo antes que Rihanna y nadie ha hablado de eso. Nadie ha hablado de eso. Antes que ella. También cuando me hice el pelo, ah, que si Anaís con el pelo de cachú. Que hablaron muchísimo del pelo rojo. Pero señora, el artista tiene que verse diferente. Y yo no voy a ser un artista con el pelo rubio, marrón o negro. Los tres básicos, típicos colores. Porque un artista no es básico ni típico. Entonces dime tú. Voy a usar una frase tuya para hacerte una pregunta. ¿Te afecta bonita? Claro que me afecta. ¿Te afecta lo que la gente dice de Anaís? ¿Te afecta? ¿Te molesta? No, eso fue una frase muy nuestra. O sea, se la robé a un amigo y la pegamos. Entonces ya eso de bonita. Hay gente en la calle que me dice, dime María Elena, dime bonita. Entonces yo, yo por eso te digo que me gusta mi relación con mis fanáticos, mis reales, como le digo yo. ¿Por qué? Porque ellos han visto mi lado real. Y no soy, no, no, no es como tu típica artista que, que nada más, ah, no, yo, como decía mi abuela, yo, eh, me, como es, me, 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 coca-cola y lleva coca en mi cochito. O sea, no, mi lado real, es bueno de verle eso, el lado real que, que la gente vea también se identifique con. Lo auténtico, lo orgánico. Bueno, dicen que es lo que conecta actualmente. Exacto. La mayoría de los artistas utilizan ahora las controversias para mantenerse en la palestra pública. Pero ojo, ojo, perdón, la discreción también es muy buena. Claro. He aprendido, como tú dices, a través de todos esos escándalos, donde hay ciertas cosas que no se divulgan. Exactamente. Que son, que tienen que ser muy de uno. Muy personales. Y para, y para, y para, y que te hacen dama y que te hacen caballero. Porque no todo el mundo es dama y no todo el mundo es caballero. Exacto. Entonces, en la discreción, una dama y un caballero es discreto. Totalmente, y te separa del montón. Entonces, quiero aprovechar eso, porque es la misma línea de lo que te quiero preguntar. Ahora se utiliza mucho la controversia para mantenerse en la palestra. No el talento necesariamente. De hecho, hay figuras que son en este momento punteras. Se habla mucho a nivel nacional e internacional. Pero no es por el talento, sino por las controversias y los problemas. ¿Qué opinión te merece eso? Yo estoy muy decepcionada, porque exactamente estoy viendo locutores, productores, con nombres, faltándole el respeto al profesionalismo de lo que es la comunicación. Que yo me acuerde, una persona como tú, a ustedes no se les sabía tanto la vida personal, que yo me acuerde. Hoy en día conocemos los artistas, o sea, se están hablando más de los locutores o presentadores que de los mismos artistas. Entonces, yo estoy confundida con lo que está pasando. Que entre ellos mismos, digo, ¿será que hay artistas que no tienen escándalos, que no están haciendo controversia, que se tiene que poner un panel entre ellos? Digo, tú me entiendes con lo que está pasando hoy en día, por no mencionar nombres. O sea, ¿cómo que? Y eso se ve fatal, porque son cinco compañeros que trabajan juntos, entonces están ahí cantándose de que los trapos sucios, que eso se ve mal. Amigos o no, o colaboradores o no, nadie debería de sacarle los trapos sucios a nadie, porque como yo lo dije, todo el mundo tenemos trapos sucios. Entonces, esa competencia ahora mismo que se está viendo y no se está viendo unión en la radio y en la televisión, hay mucha independencia, mucha competencia. Todo el mundo quiere un podcast en vez de abrirlo con otra persona que no tiene experiencia, pero sí tiene el potencial, el capital. No hay unión. No hay unión en el mundo del entretenimiento, siento yo a través de los últimos tiempos. Y las artistas que quizás no se posicionan a base de talento, de buenas voces, de buena interpretación, como en tu caso. ¿Qué te parece lo que está pasando? Pues yo siempre soy, voy a ser fanática de lo clásico. Yo soy fanática, por ejemplo, también de lo orgánico, de lo clásico, o sea, a nivel de la medicina, soy más fanática de la medicina natural. Entonces, yo siempre voy a estar con el artista que se prepara, con el artista que aunque no canta, no para de cantar a través de los años, o le pagó a 10 maestros, se preparó, ¿me entiendes? Yo siempre voy a ser fanática, no del que no tenga talento, sino del que no deja de luchar. ¿Qué podemos esperar, Diana? ¿Vuelves a la música? ¿Vas a retomar? Nadie quiere que yo la deje. Claro, nadie quiere. Todo el mundo te quiere ver bien alto. Yo voy a seguir, como te dije, unos cuantos años más, en todos los sentidos, en la vida laboral y personal, sacrificándome un poquito. Y como te dije, si no, sacrificarme por mis bebés y por ellos hasta olvidarme un poco ya de mí, porque yo no estoy muy jovencita y llega a cierta edad que uno también, tú no puedes perder tiempo chasing, atrás de algo. Porque ya si no te está dando resultados, eso también es la misma vida diciéndote, es tiempo de soltar eso. Entonces ya yo voy a cierta edad y no puedo pasarme dedicándole a mi carrera, mi presencia y mi todo y mi todo. Entonces, yo casi no me he ido de vacaciones. Yo casi, o sea, es lo que te digo. Sí, te entiendo. Con lo que me pasó personal, con mi esposo, no estoy diciendo que lo voy a dejar ni que está en mis planes, pero sí tengo esperanza, porque ya con lo que pasó, tengo miedo, no lo voy a negar de que vuelva y pase. Entonces, yo tengo que prepararme también, por si vuelve a pasar. Y porque yo me puse, yo sí, yo me iba a hacer a la puerta ya para el amor y todo eso. O sea, yo me puse muy negativa. Pero, ¿qué queda de mí? Seguir luchando, seguir demostrando que se puede, seguir siendo de ejemplo a los demás, así sea, así yo no siga luchando. A lo mejor puedo ser, puedo ser la voz para los demás, una voz de guía para los demás, estrenar, artista, a lo mejor me dedique detrás de, con la experiencia que yo tengo. No estaría mal ganar dinero con la experiencia que yo tengo y dársela a los demás que lo necesitan, porque hay muchas personas que, bueno, antes se pagaba, le decían PR a eso, a una persona que te guiara. O sea, porque, como te digo, esto puede ser difícil y no se puede descarriar. Entonces, sí me gustaría. O sea, lo mío es, si los demás están felices, yo soy feliz. Yo lo único que le pido a Dios, que me dé fuerza para yo seguir luchando. Y que no me deje en esa mentalidad donde a veces no encontramos, ya no quiero seguir. ¿Tienes una canción nueva? Háblame de eso. Pues estamos ahora mismo con El Último Sencillo, el Estamos Enamorados de Déjala Correr. Fue una canción que duramos, tengo, bueno, duré como dos años antes de sacarla. La hice con un nuevo productor, porque es una canción ya bastante, con un tiempito ya, entonces yo quería darle un toque moderno. Y regresar con eso, con lo que el público me conoce con balada pop, porque no me gusta ser tu típica artista comercial. Donde tú me vas a ver a mí a lo mejor todos los años, o cada seis meses o nueve meses con una nueva producción. Pero entonces, es muy parecido a lo que ya yo he hecho antes, o lo que está cantando otro. Entonces, esos son los artistas comerciales. A mí me gustan las cosas raras, los ritmos buenos, como tú dices, que la gente se identifiquen. Tanto si no es la letra, es el ritmo, y es algo diferente. Ah, ahora viene esta, una copia de fulana. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo siempre soy mi propia competencia. Y eso es lo que, esta canción para mí fue como un reto, porque a mí me gusta mucho el jaleo español. Y tengo raíz española, mis dos bisabuelas, y toda mi vida también viajando a Madrid. De hecho, mi madre está en Madrid, España también. Y de niña viajé para España de vacaciones. O sea, tengo raíz española. Y fue un tributo para mí a mi abuela también, porque a ella siempre le gustó Rocío Jurado. Oh, wow. Y yo le decía, usted va a ver que yo voy a cantar un día, pues yo no me salía esa, lo jaleo, no me jaleo. Y ya, bueno, yo, y para mí cuando, déjala correr, para mí es un proyecto bonito y personal. Porque me identifico con el tema, también lo quise sacar después de que me pasó mi problema, porque se la dediqué a mi esposo, él lo sabe. Y es un tema que todavía, todavía, a pesar de los años, lo escucho y me identifico y me da rabia. Cuando lo canto, me transfiero, o sea, me voy con el tema. ¿Has sentido el apoyo de la gente, de los medios? Total, sí, estoy muy agradecida. Gracias, mis reales bellos. Y al que no, todavía vayan y apoyen, si no están apoyando. Y estoy muy agradecida. No sabía cómo el público lo iba a tomar, que ese es el gran miedo de una producción, que por eso me tardé también, porque, por el miedo a, digo, bueno, y no tenía presupuesto, porque como te dije, estoy independiente. Sí, estás independiente. ¿Cómo estás financiando todo esto? Eso es lo que te estoy diciendo, que a veces digo, para yo seguir en esto, de sacar de donde no tengo, para seguir invirtiendo, prefiero invertirle a un negocito, que yo sé que va a hacer algo y es lo mismo, que hay que darle su devoción. Pedro, tú eres artista. ¿Tú crees que podrías vivir así, sin la música en tu vida? ¿Qué te digo? Eso es lo que estoy teniendo el problema. Claro, porque definitivamente tú eres artista. Es lo que me gusta, es lo que me gusta. Es lo que te apasiona. Sí. Anaís, gracias. Gracias a ti. Fue muy placentera estar. Creo que una de las mejores que me he sentido. Yo también, definitivamente agradecerte por la oportunidad de hablar un poquito más de ti e ir un poquito más allá, que la gente ve al ser humano, auténtica, real. Muchas gracias. Real Anaís. The real Anaís. Ese es mi nombre en las redes, para cuando quieran escuchar algo mío, mis canciones. T-H-E, real Anaís. Que hay que especificar solo porque la gente como que es da, no es de a da. No, no, y ha aparecido durante toda la entrevista, por lo menos siete, ocho veces, tus redes sociales para que la gente vaya a seguirte y apoyarte. Gracias. Que vayan a YouTube a ver el video también de la canción, escúchenla, descarguenla. Para que lo disfruten. Claro que sí. Muy bueno. La pasamos súper. Ahí sí, ahí le mando un saludo a Mateo, el modelo que también las mujeres me llamaron. Eso fue otro porque tenía, yo quería un modelo, pero decía, son muchos los detalles de este, de, 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 de dejarla correr. ¿Te salió caro los videítos? Salen caros los videítos. Entonces, con decirte que yo tuve que vender una vez mi carro y un, y un reloj que tenía para hacer un video, que la gente, es lo que te digo, la gente no sabe. Difícil. Pero nada, eso es mucho éxito, definitivamente te mereces llegar a una posición importante en la industria de la música tan competitiva, tan difícil, ha cambiado muchísimo. Sí, total. Porque tú tienes el talento, el carisma, la gente te quiere. Y yo siento que merecen verte en un sitial mucho mejor del que has estado. Así que, éxito para Anaís. Muchas gracias. Si ya lo saben, apóyenla, que ustedes son los que hacen la diferencia. Gracias, gracias a ti, gracias a ustedes y a todo el que me ha apoyado a través de los tiempos. Y aquí queda Anaís para rato y vamos a seguir luchando. Amén. Bendiciones.